Por deseo de mi padre en su momento transmitido con su majestad el rey y con el presidente del gobierno para comunicarles que desgraciadamente, pese a la mejoría que había en el tratamiento de la neumonía, la enfermedad neurológica ha avanzado mucho y todo nos hace indicar que el desenlace es inminente. El horizonte temporal que nos planteamos no supera las 48 horas, aunque está en manos de Dios. Nosotros simplemente le vamos a apoyar para que médicamente no tenga ningún tipo de sufrimiento y dejar de marchar en paz. No sé si voy a ser capaz de decirlo, pero bueno, lo voy a intentar. En la enfermedad siempre hay alegría también, si uno no sabe buscar. Estos dos días últimos, para tranquilidad de todo el mundo, han sido felices. Ha estado rodeado de sus hijos, de mis sobrinos, de mis hijos también, de sus hermanos. Y nos ha regalado más sonrisas quizá que en todos los últimos cinco años. Ahora mismo está reunido con su hermano Polo y cuando he bajado hacia aquí todavía me estaba sonriendo. No sé si quieren hacer alguna pregunta, lo básico ya está dicho. Estoy a su disposición.